Si mezclas el puré de patatas con la salsa, después no se pueden separar. Es para siempre. El humo sale del cigarrillo de papá, pero nunca vuelve a entrar. No podemos volver atrás. Por eso cuesta elegir. Hay que tomar la decisión correcta. Mientras no elijas, todo sigue siendo posible. Hola, Nemo. Hola, Ana. Hola, Nemo. Hola, Elise. Hola, Nemo. Hola, Jin. Ana y Nemo están aquí. Para contraer sagrado matrimonio ante Dios y ante esta congregación. Elise y Nemo están aquí para contraer sagrado matrimonio ante Dios y ante esta congregación. Y ni Nemo han decidido unir sus vidas. Yo os declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Gracias. 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 Gracias por ver el video.